Si un día no existo, nada va a pasar. Si un día me marcho, todo seguirá. Si alguno lo duda, debe de pensar que un día llegas y otro día te vas. Quizá lo sientan, quizá algunos lloren, algunos días o meses, pero no mucho más. Así es la vida, nada cambiará. Se pasa pronto y así seguirá. Si un día no existo, nada va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!